Hola mis amigos de Voces Camapeñas Oficial, estamos aquí en Morovis, vamos a empezar a que la gente participe y que mande saludos a los festejados que son los recién casados, vamos a empezar a pasar por las mesas, vamos a ver, ya saben, Jarocho Vlogs de Aguerto González, vamos para allá. Hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, buenas noches. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Lisseda Araceli Hernández Sánchez Pastor Vila, estoy a todo el mundo. Gracias, adiós. ¿Y de qué parte nos visita usted? Venimos de Irmo, Carlos Hernández. Ok, muchas gracias. ¿Y usted cómo se llama usted? Daniel, un chamaco medicero de pocas palabras. Pero muy guapo eres. Ah, no, no, lo solo dice, mira. Ahí está el muchachón. ¿Y usted cómo se llama? María Mercedes. María Mercedes, para servirle a usted de su familia. Ok. Bueno, pues vamos a pasar por allá. Vamos aquí. ¿Cómo se llama usted, señorita? Alexia Itzaloñate. ¿Cómo? Alexia Itzaloñate. Alexia Itzaloñate. ¿Avienta tu promo para tu negocio? Sí, me divina Itzalo. En Instagram. Soy a licenciada destitución. A ver, como que lo deletrea, ¿no? Porque yo tengo pura flota de... Divina Itzalo. Maquillo. Mira, maquilla a Mari. Ah, ¿usted es maquillista? No. ¿Usted es maquillista? Es el celestialista y cuidado de la piel. Ah, ok. ¿En dónde se ubica usted? ¿Cómo? ¿En dónde se ubica? ¿En cuál es su location? En Carolina del Sur. ¿En Carolina del Sur? ¿En Carolina del Sur? O sea, de su trabajo. Aquí en Carolina del Sur. Pero estoy licenciada en Carolina del Norte y el Sur. ¿Cómo lo vas a hacer? Muchas gracias. ¿Y usted, señorita? ¿Cómo se llama? Hola, mi nombre es Alexia Itzaloñate. ¿Cómo, perdón? Alexia Itzaloñate. ¿Y usted qué hace, señorita? ¿Qué se dedica a usted? No, sí. ¿Qué se dedica a usted? ¿Va a la escuela? ¿Va a la escuela? ¿Va a la escuela? ¿Y qué más? ¿Qué estudia? ¿Va a la high school o a la middle school? No, va a elementary. ¿Pero cuál es tu profesión? Porque tú haces algo. Actuando. ¿Actuando? ¿Actuando? Es actriz. Es actriz. ¿Qué es lo que le gustaría? ¿En qué le gustaría actuar? O sea, actuar en qué? Ella ya hace películas y cortometrajes. ¿O en verdad? ¿Cuál es la que ha salido para ti? A ver si la... Se llama Un Gran Pasta, pero luego te pasa el link. Ah, ok. Ya luego vamos a poner el link ahí. Vamos a hacerle una pregunta aquí al señor. Señor, ¿se llama usted? ¿Cómo se llama? La mera vena de Oaxaca. Eso, chigado. La mera vena de Oaxaca. ¿De qué parte de Oaxaca? De la costa chica. De la costa chica de Oaxaca. Estamos con... Vicente Cortés. Vicente Cortés de la mera costa chica de Oaxaca. Ahí mero. ¿Hace qué tiempo está radicando por esta zona? Hace como no es... Bueno, ahorita vamos para allá. Diecinueve. Diecinueve, dieciocho años. Por acá. Muy agradecido con Dios. Bendecido. Muy agradecido con Dios. Me ha dado tantas cosas grandes que... Ni yo me las esperaba. Por las cosas que... De mi corazón sale... Para yo este... Hacer por mi gente... Que amo y aprecio. ¿Quieren mandar un saludo? A toda mi gente de Río Grande Oaxaca. ¿De dónde? A toda mi gente de Río Grande Oaxaca. De Río Grande Oaxaca. Un saludo para toda la raza de Río Grande Oaxaca. A ver, vamos a pasar por aquí. Tenemos cuatro minutos. Vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar con la señorita... ¿Cómo se llama, me dijo? María Mercedes. María Mercedes, para servirle a usted. A ver, vamos a entrevistar unos cuantos minutos. Unos segundos. ¿De dónde es usted? Yo vengo de Baltimore, Maryland para la boda de Chita. ¿Perdón? Vengo de Baltimore, Maryland. De Baltimore. Maryland. Maryland. De Maryland. ¿Está en qué estado? Maryland. ¿Está en Maryland? Ah, ok. Para lo que no sepan, como yo también, Maryland es un estado. Ok. ¿Baltimore es como el condado? No, es una ciudad. Ah, es una ciudad. Ok. ¿Pero usted es nacida? Yo soy nacida en San Luis Potosí. Sí, bueno, nacida en San Luis Potosí. ¿Ya qué tiempo tiene por acá, Redicando? Ah, como 24 años. 24 años ya tiene por acá, por Estados Unidos. Ah, ok. Qué padre, qué padre saber de que esta raza bonita... Imagínense, desde Baltimore, ¿qué tiempo se hizo por acá? Ah, tomé avión, una hora. No viene del privado. En el jet privado. Bueno, pues, se hizo minutos, 38 minutos, tal vez. Es una hora menos, pero en carro. En carro, o sea, como ocho horas. Como ocho horas en carro, o sea, todo un día, vamos a suponer. Bueno, pues, vamos a cortar el video y vamos a seguir en la siguiente mesa. Hace mucho, yo creo que voy a pasarme como medianoche grabando mesa por mesa. Sale, cuídense mi gente y estamos ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!